Tus ojos Sangra, sangra sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calma Preciado sol me ilumino en tu amor Princesita mía siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular Tus ojos Volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calma Que preciado sol me ilumino en tu amor Princesita mía siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular Cuando hablan tu corazón y el mío Se entiende muy bien Muy bien Le doy crédito a esta unión Que es para siempre Mi alma Mi alma me lo pide ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular 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 Casi que me voy a estar el fin del mundo a buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver, casi que me pierdo, tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar, me gusta cantar hoy por nuestro encuentro, prefiero entregarle al mundo lo cierto, casi que me muero sin conocerte, casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí, suerte igual te vi bailando, me di cuenta de tanto. Casi que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción, suerte que te vi cantando, me di cuenta de tanto. Qué suerte igual te vi bailando, me cayó la ficha de quién sos, claro que salpica este charco barro, ya no está tan limpia, ya no está tan limpia, mi condición. Pero sé que te vi bailando, correteando por ahí, suerte igual te vi cantando, me cayó la ficha de quién sos. ¡Qué suerte que te vi! Yo tantas ganas de amarte, suerte igual te vi, suerte igual te vi, me cayó la ficha de quién sos. Suerte igual te vi, suerte igual te vi, me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Suerte es amiga de la acción. Suerte igual te vi, me cayó la ficha de quién sos. Gracias por ver el video. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arque. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arque. Árbol de la inspiración robó mi voz. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arque. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arque. Aire, tu boca es la poción que envenena y arque. Aire, tu boca es la poción que envenena y arque. Aire, yo quiero una canción que envenena y arque. Aire, yo quiero una canción que envenena y arque. Rendido al deseo de ser Quiero una canción que me llegue a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Aire, quiero una canción que me llegue a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Aire Aire, quiero una canción Aire, quiero una canción que me llegue a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Aire, de ser tu aire Aire, de ser tu aire Aire, que me lleve a amarte Aire, que envenena y arde Aire, que me lleve a amarte 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 Bastará, solo con verte Bastará, verte el cielo de frente Girl, I got you out of my room, boom it up the day I feel restless every time that you're away For me you are the sun, the moon and the stars Baby, I wanna be your earth, you choose me to your mouth Just for you, just for you Girl, this girl ain't nothing that I'm on, what do you want Just for you, just for you Baby, just make a wish and make your dream come true Just for you, just for you Girl, this girl ain't nothing that I'm on, what do you want Here I am No, oh, 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 yeah No es muy claro el cielo y está cerca este desierto No hay amor en el diario de hoy Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo trae ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, si el amor se cae, todo alrededor se cae. Siento un cambio adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento, resisten vidas, naciendo mías me inspiran. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata, es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños, que te matan si pensas y envenenan la verdad. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. A mí tiene clemencia, tu piel que dispara, y imposible indiferencia. Se abrió el tiempo a mí, capturando así mi calma, supe que era cielo a vivir. Mis manos fueron alas, tuve que acariciarte, y recorrerte entera. Tuve que acompañar este impulso, imposible esperar. Nací para este momento, nací para darte lo que siento. Tuve que acariciarte, no pudiendo creerle a mis ojos. Me solté a tu agua de a poco, no había que regalármelo. Quisiera contarte, quisiera contarte. Como me siento bendecido, empecé a acercarme a entender. Que es tan cierto esto de no perder la oportunidad. De dar gracias, rezarme atento al frente de mí. Tuve que acariciarte, no pudiendo creerle entera. Tuve que acompañar este impulso, imposible esperar. Nací para este momento, nací para darte lo que siento. Tuve que acariciarte, evitar ser culpable de omisión. Tuve que acariciarte, tuve que acariciarte. Tuve que abandonarme, incumplir. Me he lesado por descubrir. Que es la magia por la que muero, la que dicta mi actuar. Sincero, tuve que regalármelo. Tu piel me dispara, no tiene clemencia. Tu piel que dispara, imposible indiferencia. Tuve que alimentar mis manos. Y las europélas 7 a 7 de edad Y yo no tengo beimiche... Tuve que conocerme una buena vida. Tuve queopers, me cancione. Tuve que Η ACII. Guarante dada por esta noche. El cuarto lugar. Por esta noche. Cruz que 있어. Me fentumería. El mejor elementoematológico. Me llamar la emojia. Mi amor. ¡Gracias! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte Casi que me cuelgo, no puedo volver Casi que me pierdo tus ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñadas No me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarme al mundo lo cierto Casi que me muero sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi Cantando Correteando por ahí Suerte igual te vi Bailando Oh, oh, oh Me di cuenta yo tanto Oh, oh, oh A ver un grito a esa gente que le esté pasando bien Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Suerte es amiga de la acción Suerte que te vi Cantando Oh, oh, oh Me di cuenta de tanto Oh, oh, oh Que suerte igual te vi Bailando, oh, oh, oh Oh, oh, oh Me cayó la fecha de piezos Claro que salpica Es echar por favor Ya no está tan limpia Mi condición Pero sé que te vi Bailando, oh, oh, oh Correteando por ahí Que suerte igual te vi Cantando Oh, 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 oh Me cayó la fecha de piezo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Suerte que te vi Suerte que te vi Hizo tantas ganas de amarte Suerte igual te vi Me cayó la fecha de piezo Me cayó la fecha de piezo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Suerte es amiga de la acción Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias. Luminoso ser, puedo verte, enseñame un poco más de amarte, enseñame un poco más de verte, quiero disfrutar de hoy tenerte. Luminoso ser, puedo verte. El tiempo se detuviera en eterno presente, ser testigo, el cómplice, autor del motor de este amor. Hermosa invasión de tu amor, hoy tu mundo y el mío son el mismo. Me envuelvo hoy, jugando como un niño, me sumerjo en todo tu cariño. Momento de intimidad, que solo vos y yo podemos alcanzar. Esa melodía surge a danzar, hablando en silencio, pidiendo más y más. Esos ojos que me hipnotizan, busco el paraíso de tu sonrisa. Veo hoy, no siempre soy el mismo, navegando en dos, cruzo cualquier abismo. Momento de intimidad, que solo vos y yo podemos alcanzar. Donde cielo y tierra se quieren juntar. No existe distancia. Me descubro en vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser. Me descubro en vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser. Momento de intimidad, que solo vos y yo podemos alcanzar. Y esa melodía surge al danzar, hablando en silencio, pidiendo más y más. Momento de tan sublime diferencia, de tan sublime transparencia. Momento de intimidad, que solo vos y yo. 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 La naturaleza te habla, no hay que descifrar Su mensaje es amplio, cubre de paz Comprende todo, todo lo que es Comparte todo, sin mirar quien soy La naturaleza te habla, y enseña Su mensaje es claro, no hay por qué entender Implicitamente todo, lo cubre No hay que preguntar, no hay duda La naturaleza te habla, no hay conflicto Ni necesario usar, lenguaje alguno Comunicación, comunión, nada que esperar Sencillamente unión No hay duda 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 La naturaleza te habla, no hay que descifrar Su mensaje es amplio, cubre de paz Comprende todo, todo lo que es Comparte todo, sin mirar quien soy La naturaleza te habla, no hay que descifrar La naturaleza te habla, no hay conflicto No hay conflicto, ni necesario usar Lenguaje alguno Lenguaje alguno Comunicación, comunión Nada que esperar Sencillamente unión No hay duda No, 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 no hay duda Gracias por ver el video 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 Mirenlo Gracias por ver el video Deslumbrante de ver Un alado regalando melodías Deslumbrante de ver La raíz de la libertad Un alado regalando melodías Saber que el cannabis puede aliviar el sufrimiento humano y no hacer nada Ese es el verdadero crimen Un alado regalando melodías Sos una perla en mi vida Un amor sin medida Sos una perla en mi vida Tú son la existencia más que el sol para mí Yo no sé nada del amor Pero por suerte Pero por suerte estás vos Yo no sé nada del calor Que me derrite Tengo que aprender a decir Sin tener que pedir Sin tener que pedir Amar sin preguntar En mi vida En mi vacío En mi vacío En mi vacío En mi vacío Llega tu miel Un alado regalando melodías Uhhh Uhhh Sos una perla en mi vida Uhhh Un amor sin medida Uhhh Uhhh Sos una perla en mi vida Tu sola existencia más que el sol para mí Yo no sé nada del amor Pero en vos me brota el interés de más Y destina en mi ignorar Creo en tanto más Que a poco se va a dar Dar sin cuotas Armar sin preguntas ¡Vamos en piano! Yo no sé pero el sabor Hoy reconozco Inmóvil a beber Mucho más quiero saber De dar sin cuotas Sin pedir Simplemente aprender Amar sin preguntas Sos una perla en mi vida Un amor sin medida Una perla en mi vida Tu sola presencia más que el sol para mí Oh, oh, oh No voy a preguntarle a la razón ¿Por qué quiere marcar a las canciones? Si está floja la emoción Me puede implantar otro reloj Y el tiempo que pasa y yo Cuenco y cántaro Mi niebla luz hoy Desdoblándome Que del corazón Me diluvió Me diluvió No voy a preguntarle al sol Si va a alumbrar A las canciones Si es tan claro alma Empieza tu luz a moverme Para verte Tu voz Me dice el modo De darle razón Tu cuerpo el mejor lugar Para descansar El mejor hogar No voy a preguntarle a la razón ¿Por qué quiere marcar a las canciones? Si está floja la emoción Me puede implantar otro reloj Y el tiempo que pasa y yo Cuenco y cántaro Mi niebla luz hoy Estoy Desdoblándome Desdoblándome Para descansar Tu cuerpo el mejor lugar Para descansar Tu cuerpo el mejor lugar No voy a preguntarle No quiero La Paz Puedo estar enamorado, si la vida así lo quiere Puedo perderme fácilmente en tus manos o en tus ojos o en tus brondosos abrazos Y conectar con el más acá, sin más nada, sin menos que todo Todo ahí, para vos y para mí, para el infinito sentir Que me obliga a estar enamorado, total esclavo de querer más De tu voz y tus formas, de mi amar y sus normas De no querer soltar tenerte Puedo estar enloqueciendo, yo y mi débil cordura Pero nunca entra ni la más Con mínima duda Que esto es lo que hoy soy Y quiero, apretando voy Sincero, mi cada instante y vuelo Mi cada instante y vuelo Puedo estar enamorado, si la vida así lo quiere Puedo perderme fácilmente en tus manos o en tus ojos o en tus brondosos abrazos Y conectar con el más acá, sin más nada, sin menos que todo Todo ahí, para vos y para mí, para el infinito sentir Que me obliga a estar enamorado, fiel esclavo de querer más De tu voz y tus normas, de mi amar y sus normas De no querer soltar tenerte Puedo estar enloqueciendo, yo y mi débil cordura Pero nunca entra ni la más Mínima duda De que esto es lo que hoy soy Y quiero Pues hoy te aseguro Que esto que te entrego Es mi universo entero Es mi universo entero Puedo estar enamorado, puedo estar enloqueciendo Si la vida así lo quiere Si la vida así lo quiere Yo y mi débil cordura Oh, 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 oh Oh, 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 oh En tu cielo dispuesto a jugar, no traigo respuestas de mi parte, toda la voluntad de sumar, mi playa de edad constante, caos en la tierra. Paso una moneda, un plástico, cubre el sol y el corazón, solo ven plástico. Camino cada paso que te doy, cosas que te quedan, espero que acaben el tiempo, corazón, espero que lo debo. Oh, cuando el mundo podres y me miran, no sé los juegos que veré sin jugar, sé. Oh, 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 oh. Y si los juegos ya están mal, que distancias ya se parte, perdemos sin jugar, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!